Hoy en día, Hollywood hace tantas secuelas de películas que es prácticamente imposible estar al tanto de todo. Bueno, aquí van las próximas secuelas, precuelas y spin-offs que tal vez te pasaron desapercibidos. Muchos fans pensaron que el día nunca llegaría, pero parece ser que Ridley Scott finalmente está haciendo una secuela de la historia de Maximus Decimus Meridius casi 20 años después de que el Gladiador original llegara a los cines. Por supuesto, el viejo Maximus ya pasó a mejor vida, así que... ¿de qué tratará la secuela? Según el productor Walter F. Parks, la película comenzará entre 25 y 30 años después de la original, y según The Hollywood Reporter, la segunda parte se centrará en Lucius, el hijo del viejo amor de Maximus Lucilla. Aunque Spencer Treat Clark interpretó a Lucius en la primera película, no sabemos si repetirá su papel en la secuela. Lo que sí sabemos es que Peter Craig está escribiendo el guión. Craig tiene varias películas en su historial como guionista, incluyendo Atracción Peligrosa, ambas películas de Sin Sajo, y la próxima secuela de Top Gun. Y con el propio Scott en la dirección, puedes estar seguro de que la película no decepcionará. Basadas en la serie de cómics de Mark Miller y Dave Gibbons, las películas de Kingsman seguían las aventuras de Gary Eggsy a Nguyen, un matón callejero londinense que se une a una organización de hombres espías. Más tarde, el personaje se encuentra en un violento mundo de sogas eléctricas y paraguas a prueba de balas. Ahora, el director Matthew Vaughn quiere expandir la peculiar y confusa mitología de la franquicia, explorando los orígenes de la historia. The Kingsman se encargará de eso, remontando la historia a principios del siglo XX. Según Collider, la trama se centrará en un héroe similar a Eggsy llamado Conrad, interpretado por Harris Dickinson, quien se involucra en la Primera Guerra Mundial. Aunque aún no hay muchos detalles sobre la trama, sabemos que la película cuenta con un impresionante elenco, entre ellos Rafe Fiennes, Gemma Arterton, Charles Dance, Riz Evans, Tom Hollander y Jimon Hounsou. Collider también informó que la película se sentirá más como un drama de época que como un thriller de espías, lo que podría implicar un cambio interesante con respecto a las dos películas anteriores de Kingsman. Sea lo que sea que Matthew Vaughn tenga bajo la manga, lo descubriremos el día de San Valentín del 2020. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con Django y Brumgilda de Django Sin Cadenas? Bueno, no te preocupes más, porque una secuela está en camino. Según Collider, Quentin Tarantino está trabajando en Django Sin Cadenas 2. Basada en una serie de cómics coescrita por Tarantino y Matt Wagner, la secuela traerá de vuelta a Django, esta vez escapando hacia el oeste luego de quemar la plantación de Calvin Candy. Allí se encontrará con un noble español llamado Diego de la Vega, a quien tal vez conozcas mejor como El Zorro. ¡Así es! Se dice que Django formará un equipo con el famoso espadachín enmascarado, y juntos liberarán a los indígenas locales de unos hombres malvados. Si bien la trama suena genial, no es del todo seguro cuán involucrado estará Tarantino en todo esto. Él está a cargo del proyecto, pero según Collider, él producirá en lugar de dirigir. El comediante Gerard Carmichael escribirá el guión, aunque tampoco sabemos si Tarantino está coescribiendo con Carmichael o simplemente supervisando. Una de las series más influyentes en la historia de la TV, Los Soprano. Llegó a su fin en el 2007. Fue todo un éxito y preparó el escenario para otras series como Mad Men y Breaking Bad, y nos dio uno de los personajes más emblemáticos de la televisión, Tony Soprano. Ahora, más de una década después, el creador del programa, David Chase, llevará su saga mafiosa a la gran pantalla con The Many Saints of Newark, una película que servirá como precuela de la serie ganadora del Emmy. Según Deadline, la película tendrá lugar en los años 60, y se centrará en Dickie Moltisanti, el mentor de Tony Soprano y padre de Christopher Moltisanti. La película estará protagonizada por Vera Farmiga, John Bernthal, Billy Magnussen, Corey Stahl y Leslie Odom Jr., y por supuesto, la leyenda de los gángsters, Ray Liotta. El guión será coescrito por Chase, y la dirección estará a cargo del aclamado director de televisión, Alan Taylor. Además de trabajar en Thor, Un Mundo Oscuro y Juego de Tronos, Taylor dirigió varios episodios de Los Soprano, lo cual lo convierte en un candidato perfecto para la secuela. Hablando con Deadline, Chase explicó que esta nueva película tendrá lugar en una época donde la mafia estaba en su mejor momento. Él dijo, "...demostrará lo bueno de la época. Eran buenos tiempos para la mafia, cómo se vestían y lo que hacían. En aquel entonces, no se vestían solamente con ropa deportiva." Pero eso no es todo. También aparecerá un joven Tony Soprano interpretado por Michael Gandolfini, hijo de James. The Many Saints of Newark se estrenará el 25 de septiembre del 2020. Aunque ya se destacó con películas como Boy y Águila vs. Tiburón, el director Taika Waititi realmente irrumpió en la conciencia cinematográfica con su falso documental sobrenatural What We Do in the Shadows. Protagonizada por el propio Waititi y su colega neozelandés Jemaine Clement, esta comedia improvisada cuenta la historia de tres compañeros de cuarto vampiros que intentan sobrevivir en el siglo XXI. La película fue calificada como la mejor del año por muchos medios, y desde entonces Waititi dirigió una película de superhéroes que tal vez te suene familiar, Ragnarok. Pero a pesar de involucrarse en el universo cinematográfico de Marvel, Waititi simplemente no puede dejar de lado su pasado. En enero del 2016, Waititi dijo a Crave Online que la secuela de Shadows se centrará en la manada de hombres lobo liderada por el actor Rhys Darby. En junio, el director explicó que la trama de Werewolves se centrará en una lucha de poder sobre el macho alfa, interpretado por Darby, y el recientemente transformado programador informático, interpretado por Stu Rutherford. Sin embargo, Waititi explicó que producir Werewolves no será rápido. Le dijo a IGN, "...el trabajo de Jemaine y Taika es largo y lento. Tenemos la idea en un extremo, pero tarda unos años salir por el otro extremo, y a veces ni siquiera sale." En otras palabras, Werewolves no se estrenará hasta dentro de mucho tiempo, así que si estás apurado, puedes distraerte con spin-offs que se desarrollarán en el mismo universo, Wellington Paranormal, y la serie What We Do in the Shadows de FX. Duro de Matar podría ser la película de acción más grande de los años 80. De hecho, es probablemente una de las mejores películas de acción de la historia, punto final. Pero seamos honestos, en los últimos años no ha sido lo mismo, ya que ni la crítica ni la taquilla han respondido con resultados positivos. Así que crucemos los dedos para que Duro de Matar 6, también conocida como McClane, pueda recuperar ese éxito de antes. Según Len Wiseman, quien dirigió Duro de Matar 4.0, la nueva película contará con un salto temporal, de la misma forma en que El Padrino 2 lo hizo. En una línea del tiempo, Bruce Willis se enfrentará a un equipo de terroristas. En otra, tendremos a un John McClane más joven patrullando las calles de Nueva York en los años 70. En cuanto al elenco, aún no sabemos quién será el joven McClane, pero Wiseman sí adelantó la aparición de una joven Holly Jennero, quien los fans saben que se convertirá en la esposa de McClane. Aunque, tal vez hayan algunos obstáculos por el camino. Duro de Matar era originalmente propiedad de 20th Century Fox, pero ahora que Fox fue adquirida por Disney, la casa del ratón tiene que aún dar luz verde al proyecto. Afortunadamente, según el productor de la película Lorenzo de Bonaventura, a Disney le gusta el guión, así que por el momento, parece ser que Duro de Matar 6 sigue en juego. Capitán de Mar y Guerra La Costa Más Lejana del Mundo es una de esas películas que a todo el mundo le gusta hoy en día, pero que a nadie le gustó cuando estaba en los cines. Protagonizada por Russell Crowe y Paul Bettany, la película sigue las aventuras del HMS Surprise durante las Guerras Napoleónicas. A pesar de las críticas favorables, el pobre desempeño en taquilla de la película aparentemente hundió la oportunidad de una secuela. Pero en noviembre del 2017, Russell Crowe publicó en Twitter, Para los amantes de Aubrey Maturin, oigo rumores de que posiblemente haya un segundo viaje. Y ciertamente no podemos basarnos sólo en eso para confirmar que habrá secuela, pero al menos si fuese por Crowe, de seguro veremos las aventuras del Capitán Jack Aubrey y del Dr. Steven Maturin muy pronto. Por supuesto, como Bettany señaló en mayo del 2018, Crowe podría estar despertando la ansiedad en los fans, ya que aún no se sabe si hay suficiente interés en el estudio para poner en marcha el proyecto. Según Bettany, si todo sale bien, volvería a visitar esas aguas en un abrir y cerrar de ojos. Basada en la novela de Andre Aciman, Llámame por tu Nombre ganó el premio al Mejor Guión adaptado en la nonagésima entrega de los Premios de la Academia, convirtiendo a James Ivory en el ganador con más edad de todos los tiempos. La película fue considerada la mejor del año por muchos medios, e inspirado por su éxito, el director Luca Guadagnino se vio motivado a dirigir una secuela. En el BFI London Film Festival, el cineasta italiano dijo que quería hacer una secuela que tuviera lugar varios años más tarde, desarrollándose en una época en la que el personaje de Timothée Chalamet, Ilio, se enfrentaría al impacto de la Guerra del Golfo, la caída de la Unión Soviética y los comienzos de la epidemia del Sida. También le dijo a The Hollywood Reporter que quería que Ilio fuera un cinéfilo, así que la secuela podría comenzar con nuestro protagonista, sentado en un cine, viendo Once More, la primera película francesa que toca el tema del Sida. Guadagnino también está considerando toda una saga de películas sobre Ilio y su amante Oliver a medida que envejecen. Por ahora, nada está confirmado, pero se dice que Guadagnino está comprometido a llevar a cabo una secuela, y Armie Hammer ha confirmado que tanto él como Chalamet están dispuestos a volver. Andre Aciman quiere escribir otro libro, Luca quiere escribir el escritito, Timmy y yo están bajando, mientras que nos den 12 millones de dólares. Aunque tal vez no todos vuelvan, el guionista James Ivory, ahora ganador del Oscar, ha dicho que no tiene ningún interés en trabajar en una secuela. Andre Aciman, por otro lado, parece bastante entusiasmado con la idea, ya que está escribiendo su propia secuela. ¿Se inspirará la película en el nuevo libro de Aciman? ¿O será que Guadagnino creará una historia completamente original? Por ahora, nadie lo sabe. ¿Sientes la necesidad? ¿La necesidad de una secuela? Si no, será mejor que vuelvas a la zona de peligro, porque Pete Maverick Mitchell volverá a los cines el año que viene. Más de 30 años después de que Top Gun convirtiera a Tom Cruise en una prestigiosa estrella, el actor finalmente regresará para la segunda parte, y no es el único miembro original del elenco que regresa. Según The Wrap, Val Kilmer regresará como Tom, Iceman, Kazansky. Pero no esperes que Top Gun Maverick sea una réplica de la primera película. Aunque nadie sabe la trama con seguridad, Variety dice que el personaje de Cruise será instructor de vuelo, y que la película explorará un mundo de tecnología de aviones sin pilotos, luchadores de quinta generación y el fin de la era de las peleas cercanas entre aviones. Miles Taylor interpretará al hijo del difunto y gran compañero de Maverick, Nick Goose Bradshaw, interpretado en la película original por Anthony Edwards. Jennifer Connelly, Jon Hamm y Ed Harris también formarán parte del elenco. Joseph Kosinski, que anteriormente trabajó con Cruise en Oblivion y actuó en Tron Legacy, dirigirá la entrega. Top Gun Maverick llegará a los cines el 26 de junio del 2020. Considerada una de las películas más aterradoras jamás realizadas, El Resplandor aparenta ser una historia independiente y con un final cerrado. Jack Torrance muere, y Danny Torrance escapa del Hotel Overlook. ¿Hay algo más que añadir? Bueno, alguien pensó que sí, centrándose en la idea de que El Resplandor necesita una secuela. Más de 35 años después de publicar la novela original, Stephen King regresó al mundo psíquico de Danny Torrance con Doctor Sueño. Publicado en el 2013, la trama sigue a un Danny de mediana edad que supera el alcoholismo y utiliza sus resplandecientes habilidades para ayudar a los pacientes de hospicio a encontrar la paz. Pero las cosas se complican cuando se hace amigo de una joven con increíbles poderes que es perseguida por una secta que quiere aprovecharse de su energía psíquica. Tras el éxito de It, Warner Bros. decidió adaptar Doctor Sueño para la gran pantalla, y varias estrellas impresionantes se unieron al reparto. Ewan McGregor interpreta a Danny Torrance y Rebecca Ferguson de Misión Imposible, Nación Secreta, a la villana conocida como Rose the Hat, mientras que Zahn McClarnon de Westworld interpretará a Crow Daddy. Kylie Curran interpretará a Abra Stone, la chica con poderes psíquicos, y también veremos el regreso de algunos personajes clásicos de El Resplandor. Alex Esso, de Ojos Estrellados interpretará a la madre de Danny, Wendy Torrance, y Carl Lumbley interpretará al telepático Dick Halloran. Y, ¿cómo se conectará Doctor Sueño exactamente con El Resplandor? Bueno, hablando con Bloody Disgusting, el director Mike Flanagan dijo que, si bien esta película no es El Resplandor, su secuela honrará al clásico de terror de 1980. Doctor Sueño se estrenará el 8 de noviembre del 2019. ¿Listo para una excelente noticia? Bill S. Preston y Theodore Logan se juntarán de nuevo para otra aventura. Bill y Ted Face the Music tendrá lugar casi 30 años después del alucinante viaje de Bill y Ted, con ambos músicos atrapados en una grave crisis en el tiempo. Luego de que un visitante del futuro aparece con una terrible advertencia, Bill y Ted deben viajar a través del tiempo y escribir una obra maestra musical que salve todo el tiempo y el espacio. En el camino, el dúo estará acompañado por sus hijas, con Bridget Landy Payne como la hija de Ted, Billie, y Samara Weaving como la hija de Bill, Thea. El rapero Kid Kari también formará parte de la película, aunque aún no sabemos a quién interpretará, mientras que William Sadler retomará su papel, muerte. Dean Parisot, director de Héroes Fuera de Órbita, dirigirá la entrega, mientras que los guionistas originales Chris Matheson y Ed Solomon escribirán nuevamente el guión. En cuanto a la producción, estará a cargo del legendario Steven Soderbergh. Aunque ha pasado mucho tiempo desde la última película, el guionista Ed Solomon le dijo a Collider que la tercera parte mantendrá el tono, la dulzura y el absurdo de las dos primeras entregas sin dejar de ser algo único y original. Prepárate para presenciar la increíble nueva aventura de Bill y Ted el 21 de agosto del 2020. En mayo del 2015, The Hollywood Reporter anunció que Sony reiniciaría Jóvenes Brujas, el clásico de culto de magia negra de 1996. Bueno, resulta que el informe no era 100% correcto. En cambio, los cineastas están adoptando el mismo enfoque que Jurassic World, situándola en el mismo universo pero 20 años después de la primera película. El productor Douglas Wick le dijo a Hitfix, habrá referencias a la película original, así que verás que hay una conexión entre lo que pasó en Jóvenes Brujas y cómo estos nuevos personajes se encuentran con esta magia muchos años después. Lee Jeniak, de Honeymoon, quien también coescribió el borrador original del guión, se sentará en la silla del director esta vez. En cuanto a las actrices, aún no sabemos quién se unirá a la quelarre de la escuela secundaria, pero Robin Tunney ha expresado su interés en regresar para la segunda parte. Tenemos esperanzas de que el resto del elenco original aparezca en cameos o papeles secundarios, trayendo la vieja magia negra a la actualidad. Laberinto de Jim Henson es una película muy amada por un público muy exigente, y la actuación de David Bowie como Jareth, el Rey Duende, murió junto con el actor. Así que hacer una secuela podría ser una tarea difícil. Afortunadamente, Fede Álvarez está dispuesto a asumir la responsabilidad. Álvarez es conocido por dirigir No Respires y el remake de Evil Dead del 2013, así que no debería tener ningún problema recreando la espeluznante atmósfera de Laberinto. Por el momento no hay detalles de la trama, sólo sabemos que la película será una continuación directa de la primera entrega muchos años después, según Álvarez. Pero tenlo por seguro, no habrá otro actor que sustituya a Bowie, nadie puede reemplazarlo. Así que Jareth, el Rey Duende, simplemente no aparecerá en la secuela. Y claro, la idea de que alguien manipule una película tan querida es un poco aterradora. Sin embargo, Álvarez es un verdadero fan, así que no hay de qué preocuparse. El director explicó a Deadline, "'Laberinto es una de las películas más importantes de mi infancia. Fue lo que me hizo enamorar de la cinematografía.'" Por el momento, parece ser que la secuela está en buenas manos, aunque los fans tal vez no deberían estar muy ansiosos por verla pronto. El presidente de Henson Company, Brian Henson, le dijo a Forbes en el 2018, "'Aún estamos entusiasmados con la idea. Estamos trabajando en algo, pero nada que se acerque lo suficiente como para decir que estamos en preproducción, o algo por el estilo.'" "'Es más o menos de lo que piensas.'" ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias por ver el video!